La alcaldesa de Marchena, María del Mar, Ramón Aguilar, ha destacado la apuesta de Diputación de Sevilla por el Parque de Bomberos de Marchena y sus bomberos funcionarios, tras la última inversión del ente supermunicipal en equipamiento por valor de más de 41.000 euros. Este equipamiento se refiere, entre otros materiales, a trajes de intervención estructural con un montante de casi 17.000 euros, trajes de agua con más de 7.000 euros, chalecos térmicos por valor de casi 2.000 euros, cascos y otros elementos de seguridad con más de 6.000 euros de inversión, material deportivo por 1.700 euros y otros elementos como máscaras o reguladores, etcétera, por más de 2.600 euros.